Éxito, fama, queso, glamour Mickey Mouse detrás de la fama Dinero, drogas, traición Mickey Mouse detrás de la fama Orlando, Florida, Parque Walt Disney World 2006 Un imperio creado por un hombre y su personaje, este personaje, inmortalizado con el nombre de Mickey Mouse Todo comenzó en 1928, con su cortometraje que lanzó rápidamente a la fama, Inbound Woody Luego una seguidilla de éxitos, Mickey Mouse llega a la cima para ganar en 1940 el Oscar a la mejor película animada, llamada Fantasía Mickey Mouse lo tenía todo, dinero, fama y una gran carrera por delante Nadie podía detenerlo, pero la tragedia se acercaba En 1960, un desconocido envió una foto de su novia Minnie, saliendo con un conocido personaje de la farándula Yo mandé las fotos por que me caiga bien y gracias a él estoy donde estoy Rápidamente Mickey cayó en un terrible pozo depresivo que generó su adicción a la bebida alcohólica y a los fármacos Luego de su terrible escándalo con Minnie y un fracaso de taquilla en 1980, llamado, quebre de Mickey por la noche, Mickey Mouse tocó fondo En 1995, Disney es comprado por Pixar Animation Studio Todos fueron reemplazados por animaciones computarizadas y rápidamente Pixar Animation encontró el éxito con Toy Story Al no encontrar una razón para vivir, Mickey Mouse se quita la vida el 27 de diciembre de 1996 This is the end, beautiful friend This is the end, my only friend The end of our elaborate plans This is the end of everything that stands This is the end No safety or surprise This is the end I'll never look into your eyes I'll never look into the end I know I'll never look into your eyes It's the end